El mamá, el mamá, el mamá, el mamá es un bailador Por eso, siempre, nunca me metí, nunca me metí Nunca te pierdas los bailes, por eso, siempre Nunca me metí, nunca me metí, nunca te pierdas los bailes ¡Eh, tapa, eh, tapa, eh, tapa, eh, tapa, mudo, pero bailando, no! Yo soy el mamá, el mamá, el mamá, el mamá es un bailador Yo soy el mamá, el mamá, el mamá es un bailador Por eso, siempre, nunca me metí, 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 nunca me met ¡Gracias! ¡Gracias!